Se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Protección Civil, dirigida, presidida por el señor ministro de Gobernación, recibió la información local e inmediatamente nos activamos todos los que pertenecemos a Protección Civil y se determinó que lo más seguro y rápido era una evacuación aérea, la idea de que por otros medios sería imposible y así como se emisiona a la Fuerza Aérea para realizar esta extracción vertical con penetrador de jungla en el caserío La Isla del municipio de Metapán.